Y ahora el mapa dimensional, y creo que a nivel de Dingo Dail, creo yo, yo creo que vamos a hacer el nivel de Dingo Dail ahora, ¿no? Miradlo, aquí está, casero, vale, pues sí, en principio es el nivel de... sí, ahí está, casero, ¿por qué vamos a jugar con Dingo Dail este nivel? No lo sé, con Tawna vimos que habían secuestrado a Crash y Coco y Tawna venía a salvarlos, ¿con Dingo Dail qué pasa? Pues no sé qué pasa, la verdad es que no sé qué es lo que pasa, ¿me vais a dar una explicación de por qué uso a este personaje? ¿O lo uso y ya está? Tengo pinta de que lo uso y ya está, ah no, mira, mira, tenemos algo, hombre. Empanada de animal atropellado, sopa de babosa y cien pies, tacos de murciélago y guano mole, vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Cansado y hasta el gorro de esa bazopia de papá quiropteo, ¡ven a Delicias Dingo! Los platos de Delicias Dingo no se pueden definir como comida, no nos hacemos responsables, comer en Delicias Dingo puede producir cansancio, olor corporal, pasión por el riesgo, pensar mucho en su tío, aumento en pérdida de apetito, aislamiento de familia y amigos, irritación de la piel, hastío, fugas en los orificios, aumento de orificios, clases, pre-desculpa, recordar a esa chica de clase, cómo le irá la vida, seré feliz, y vómitos, nada de zapatos y un murciélago. Ojo, que iban con TNT al restaurante de Dingo Dail, vale, pues vamos con Dingo Dail, vale, tenemos el giro, salto, hostia, salto con un poco de propulsión, vale, al círculo, vale, círculo cuadrado hace giro, triángulo de momento no hace nada, vale, hostia, R2 usa, usa esto que yo no sé lo que es, la verdad. Mantén X para planear, sí, 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 R2 absorbe, pero si está en T. Ah, vale, 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 absorbe y la lanzo, vale, 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 hostia, cómo mola esto, ¿no? Ah, vale, eso es un accesor. No, no, no eres un bandicoot, de eso está claro. ¿Qué? Vale, parece que he muerto, eh, vale, parece que he muerto porque a los enemigos no se los puede absorber. Bueno, vamos a hacer esto otra vez. Vale, TNT, tiramos, explota, ascensor, absorbemos las cajas y al murciélago tendremos que atacarlo. Nada, caja. Vale, sí, efectivamente al murciélago hay que atacarlo. Ah, mira, hay cajas aquí también. Bueno, estos niveles de personajes son un poco más sencillos. Ya lo vimos con Tauna. También entiendo por el hecho de que, oye, es la primera vez que utilizas un personaje así diferente, ¿no? ¿Esto puedo absorberlo? Sí, puedo absorber todo lo junto. Tira ahí. Venga, crack. A tu casa. No sé si hacía falta subirse ahí para llegar hasta estas cajas, pero bueno. Adiós. Vale, no tenía que matarlo, simplemente. A ver. Mira, hubiera una vida ahí. Vale, y tenemos a Kuwaku. Cosa que no sé hasta qué punto tiene sentido, pero... Vale. Decía antes lo de saltar a la TNT con un Bandicoot y aquí tenías que saltar. No me podras. Subí a ver si había algo. No aparece. Venga, para tu casa. Se lleva... Ah, vale, vale. Ah, que la TNT lo puedo absorber. Vale, vale, vale. Vale, ahí está. Vale, mira, pues ya está. Mira, ahí teníamos que tirar derecho a la TNT y no he tirado a la TNT. Menos mal que he cogido al enemigo este y justo ha salido disparado hacia esa caja. Si no, no sé cómo lo habríamos hecho. Vale, para vuestra casa. Y esto, hombre, tío. Vale, vale, vale. Y mola. Mola Dingo Dail, eh. Me mola, me mola, tío. Me mola. El hecho de tener personajes jugables diferentes me mola. Ya solo eso me mola bastante. Y Dingo Dail mola, tío. Con esto de absorber y tal. Está bastante bien, tío. A ver, ¿este es nuestro restaurante destruido? Sí. Y este camino por aquí nos lleva a algo, ¿no? Sí. Sí, sí que nos lleva a estas cajas. A ver, a ver, voy a absorber. Voy a absorber, tío. Vaya a ser que haya por aquí. Te meto algo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué teníamos aquí? ¿Pero qué teníamos aquí? ¿Y cómo sabía yo que había algo? ¿Cómo sabía yo que había algo? Bueno, llevamos la gema oculta del nivel. Y como decía antes, yo creo que este tipo de niveles... Yo creo que este es el tipo de nivel que podemos completar al 100%. Toma, pa' tu casa. ¿Me muere? Vale, a la segunda. Bueno, a la segunda si ha muerto. ¿Hay algo más por ahí? No, no hay nada. Quítame esto. No sé si me hace falta la TNT para algo. No sé si me hará falta para algo más. Bueno, pues a no ser que me deje alguna caja que ya no esté viendo. Yo creo que es un nivel que, como decía, podemos completar al 100%. Uno de los pocos niveles que podemos completar al 100%. Ya os digo. A ver. Vale. Todos fuera. Está TNT. ¿Me voy a tirar para allá? No. No aparece que haya nada. Por ahí nada más. Vale, por aquí, derecha, no. Vale, avanzamos. No quería hacer eso. Quería tirar la TNT contra las cajas. Eso. Eso ya está bastante mejor. Buah, no me jodas, tío. Me he dejado la caja. No hay TNT por aquí. No va a haber TNT por aquí, ¿no? Vale. No hacía falta tirar TNT contra eso. Podía ir yo hasta allí. Pues muy bien. ¿Este qué? Hostia, que destruye las cajas. Pues toma, destruye esta caja. Adiós. Hay cajas por aquí. Checkpoint. No me dejo nada. En principio no veo nada. Si me estoy dejando algo, pues es porque no lo estoy viendo. 168 y 398 cajas, pero bueno. Pero bueno. No. ¿Me ha muerto? Pues misteriosamente no ha muerto. Oye, no me voy a quejar de no haber muerto. Esto tiene toda la pinta... Sí, eso lo iba a decir. Que tiene toda la pinta de poder abrirse. Y tiene toda la pinta de poder abrirse porque se puede abrir. Pilla, pilla. Vale, a ver, a ver, a ver. ¡No! Joder. He absorbido... ...lo que no debía. Vale, voy a saltar sobre las cajas. Intentando no saltar sobre la TNT. Vale, ahora sí he saltado sobre la TNT. Uf. A ver, qué sé. No, no. Joder, estaba saltando hacia... ...hacia mí. Digamos, en la cámara. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso no ha sido... Eso no lo he disparado bien, ¿eh? Vale, cárgate a este. No, desde aquí no llego. No. Hay que dispararlo para coger esa vida. Pero es que sale... ...sale disparado hacia abajo, tío. No, no, no. No ha sido un buen disparo ese, ¿eh? Ni mucho menos. Tío, es que en esa dirección... Es que no apunta en esa dirección, tío. Ah, vale. Había que meter el saltito. Había que meter el saltito. Me lo he tirado de eso sin querer, pero... ...tampoco creo que... ...me haga más falta. Vale. Vamos a ir uno a uno, con calma. No queremos problemas. No hay cajas por aquí. Subimos. Vale, por aquí hay un montón de cajas. Hay 398 cajas, pero ya veis que hay muchas nitro. Hay muchas zonas como esta, de... ...de encontrarte muchísimas cajas seguidas. Pero me mola, me mola. Me está molando, ¿eh? Me ha dado, tío. Me ha dado, tío. ¿Y cómo hacía yo para evitar que me diese? No lo sé. He destruido eso. Mira. Teníamos ahí un bloque de activación. Voy a quitar esta TNT. Y esto también lo... Bueno, esto también lo quería destruir, pero no, no, no. No me han dejado. No sé a dónde ha ido disparada esa TNT. Esto aquí. A ese de arriba le doy. Me voy a coger otro por si acaso. Mira. Desde aquí he podido darle. Está un poco lejos, ¿eh? Está un poco lejos, pero me voy a llevar la TNT. Ahí está. Hay otro por allí. Creo que me voy a llevar otro de TNT porque... Hostia, no. No quería hacer eso. Vale. Es que al intentar volar, cuando llevas una TNT, lo que pasa es eso que ha pasado ahí. TNT... Entiendo yo que habrá un bloque de destrucción de nitros al final del nivel, ¿no? Me jodería que no lo hubiese. Me jodería que no lo hubiese y que lo tuviese que destruir yo. No, no, no. Sí. Ha habido una zona en la que me he dejado a las nitros. Ha habido una zona en la que me he dejado a las nitros. Así que sí, tiene que haber un bloque de destrucción de nitros al final del nivel. A ver... Pilla eso. Y nos vamos. De momento, una sola muerte, ¿eh? De momento, una sola muerte. Venga, para tu casa. Esto... Para algo es esto. No sé para qué. Para tirarle a este, por ejemplo. O para coger las cajas que hay ahí. ¡Hostias! Menudo perro el murciélago. Este, ¿no? Ni me había dado cuenta, tío. No ha llegado a las cajas. No ha llegado a las cajas, pero vamos. Tiramos aquí. Nos venimos por acá. Doy el saltito por si acaso. Y las tiramos a la nada. Qué, qué ha sido esa mierda, tío. Ahora. Vale. En principio... Ahí hace falta TNT. Hay que venir por aquí, por esta parte. Vale. Joder. No sé cómo hemos hecho eso, pero vale. A ver. Vamos a reventar eso. Y ahora... Eso ahí. Que por cierto... No hay nada. Al menos en cámara no se ve nada. Necesito una TNT. No, creo que no. Ahí está. Llegamos. Y continuamos por este camino. Veo aquí al de las TNT. Menudo perro. ¿Ves aquí cojo? Ahí está. No. Ahí está para nada. Ahí está para absolutamente nada. A ver si el tonto ese suelta la TNT. ¿Ves? ¿Cómo hago este tío suelte? Vale. ¿Para qué este tío suelte la TNT? Me la ha tirado encima y si me la tira encima explota. Pues muy bien. No, no, no. Por favor. Por favor. Por favor. Tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me vas a poner aquí atrás? ¿En serio me vas a poner aquí atrás, tío? Tío. ¿En serio aquí atrás, por favor? Aquí atrás, tío. Aquí atrás me vas a poner. Casi me da el pedazo de inútil otra vez que la TNT. Aquí atrás, tío. Aquí atrás me vas a poner. Yo flipo. Yo flipo, en serio. Yo flipo. Ponme más atrás si puedes. Ponme más atrás si puedes. Ponme más atrás si puedes, tío. Joder. Bueno. Bueno. Dingo, ahí. De precisión vamos mal, ¿eh? Es bastante difícil apuntar, ¿eh? Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, es bastante difícil apuntar. A ver. Esto es un pedazo de inútil. Vale. Y con esto lo que necesito hacer es coger el barril. Y ahora. Y ya está. Bueno, con esto lo tendríamos. Y ahora no me voy a quedar aquí encima de la aparición del barril. Porque no queremos liaditas. Vale, bien, hemos pasado. Hemos pasado. Un test point no vendría mal, ¿eh? Un test point no vendría mal porque... Porque no vendría mal. Dame la TNT, anda. O dámela tú, dámela tú. Oye, ¿no coges la TNT? Vale, ¿cómo cojo la TNT de esta gente? Porque entiendo que la TNT de esta gente la tengo que coger para destruir eso. No, no, no sé en qué va a influir el coger eso. No, no he podido coger la TNT. Pues sí, sí he podido coger la TNT, pero no, no, no. ¿Puedo volver atrás? Vale, coger la TNT de esta gente la TNT de esta gente no me la puedo llevar. No, 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 no me la puedo llevar porque no puedo hacer el salto este. ¿Y esto qué? ¿Cómo destruirlo? No, no, no sé si tengo que destruir eso. A ver, no me hace falta destruirlo para pasar. Tampoco debería haber ninguna caja por aquí, ¿no? En principio tampoco debería haber ninguna caja por ahí ni nada. ¡Hostia, qué jugada, qué jugada, tío, qué jugada! La jugada de la vida. La jugada de la vida me han hecho. La jugada de la vida me han hecho. ¿Qué? 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 ¿Con qué he muerto? No, 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 tío. He muerto en el final del nivel, tío. En el final del nivel lo vamos a morir, tío. En el final del nivel la... Creo que he muerto porque cuando he girado había un barril de TNT ahí. En el final del nivel lo vamos a morir, tío. En el final del nivel. Con que esto cagaba ahora, con que esto cagaba ahora me han murido a la voz de mierda, tío. Esto cagaba. Tío, he muerto. Ahora ya me da igual a veces que muera, ¿no? Ya me da bastante igual. Ya me da, ya me da esto cagaba. Pues no sé si he muerto con los murciélagos todo de mierda. No sé si he muerto. Joder. Me ha golpeado y... Y ojo. Oye, tío, he saltado. ¿Quieres cargarte al murciélago este, por favor? Bueno, pues ya está. Bueno, no sé cuántas cajas me van a quedar. Pero no voy a conseguir todas las cajas del nivel, ¿eh? Me han quedado 20 cajas. Me han quedado 20 cajas. Yo no he visto si había zona de bonificación, la verdad. Yo no he visto ninguna zona de bonificación. No sé si la había. Pero si la había, pues ahí se ha quedado. Nivel completado casero con Bingo Dail. 80% de los Wumpas. Lo de las muertes. Pues he estado a punto de conseguirlo. Pero he muerto 4 veces en ese tramo final. Y hemos conseguido la gema oculta. Así que nada, 4 de las 6 gemas que había en el nivel. Nos las hemos llevado. Una pena. No haberlo hecho perfecto. Ojo que se ha colado por la grieta. No sé a dónde habrá ido, pero se ha colado por la grieta a Bingo Dail. Bueno. Pues en principio vamos al último nivel de este mundo. De la ciénaga no sé qué, ¿no? No me he quedado con el nombre. Ojo. Anda, mira. Niveles alternativos ahora de Bingo Dail. ¿Vale? Bien, hacen por la de Bingo Dail desbloqueada. Se ayuda a Bingo Dail a volver a su hogar. Puede que incluso se encuentre con Grassy Coco por el camino. ¿Vale? Pues ahí está. Nos queda un nivel en esta ciénaga Cénzalo. ¿Y eso es una máscara? A ver, un momento. Parece nada la máscara. A ver, a las opciones creo que aparecen las máscaras, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es una máscara. La de abajo a la izquierda. Esto de aquí es una máscara. Río abajo. Pues... Río abajo. Río abajo. ¿Se habla con la moto de agua o algo? Bueno, haría la moto de agua, ¿eh? No hemos tenido ningún nivel con ella. Tuvimos una parte de un nivel que sí que íbamos sobre el agua con un vehículo. Pero no era exactamente la moto de agua. No sé si repetiremos con ese vehículo. Si iremos con la moto de agua. O si será simplemente un nivel normal. Y se llama arriba o abajo. Pero no... Pero no va a ser un nivel con vehículos. Sino que va a ser un nivel normal. A ver, a ver, a ver. Y la máscara ha aparecido ahí de repente. Porque creo que antes no estaba. Como a mí antes no me había aparecido verla. Vamos a ver si... Termina de cargar esto. Y vemos qué es lo que pasa aquí. Ojo. Pues... Sí, pues es nivel normal. Vía abajo. Vale, parece que tiene tramos de... Es que no es la moto de agua, pero... Tiene tramos de algo. Tiene tramos de vehículo acuático. ¿Esto qué pasa? ¿Se va a buen tiempo? Ah, pues sí. ¿Va con tiempo? Sí, me lo imaginaba. Solo van con tiempo hasta aquí, ¿no? Ya del camino siguiente... Vale, sí. Se ha desactivado. Pues vamos con esto. Vale, vamos con el vehículo acuático. Sí, cuadrado R2 para impulsarte. Gracias. Voy a coger todo esto. Así que me he cargado de eso. Ah, no, no. Me he hundido solo. Vale. ¿Puedo subir ahí arriba? No puedo subir ahí arriba. No veo yo posibilidad de subir ahí arriba. Igual las hay. Pero si las hay... Si las hay yo no sé cómo son. Ah, muy bien. Me he cerrado el camino. Tampoco me voy a rayar mucho con esto, ¿vale? Que si no consigo todas las cajas, pues no consigo todas las cajas. Si es que da igual. Es que no voy a conseguir todas las cajas del nivel. Me da bastante igual. Me da bastante igual. No voy a conseguir todas las cajas del nivel. Paso rápido por aquí. Me voy a coger las que pueda, pero... Si ya me he dejado cajas al principio, no tiene sentido que esté ahora repitiendo, volviendo atrás para coger unas cajas que no voy a conseguirlas todas. ¿Qué? Checkpoint. Voy a llevarme antes esto. Y ahora sí. Vamos. Tío, en serio. He hecho la plancha justo al lado. Así que bajo las nitros. Y yo paso. ¡Bien! Maravilloso. Tendría que haber desilizado. Y no girado. Maravilloso. Maravilloso. Increíble. Espectacular. O simplemente podría haber saltado encima, activado el TNT y me piro. También era otra opción. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo de las tres muertes. Sí, diez. Le he hecho diez muertes al nivel. Le he hecho diez muertes al nivel, eh. Le he hecho diez muertes al nivel. Total, paso, paso. Vale, paso de la caja, pero no de engancharme la cuerda. Eso sí quiero. Vale. Vale, ahí. Otro bloque de activación de estos. Bueno, han desaparecido las cajas. Tampoco me preocupa demasiado. Vamos a la bonificación. A ver qué bonificación tenemos aquí. Vale, parece que les ha dado ahora por... Por los bloques estos, ¿no? Eh... Ya. Joder, ¿en serio solo he destruido dos? Y mira que le he dado a la TNT y me he ido de ahí, eh. Ya. Ya. Sí. Vamos. Vamos a pasar del bloque de activación. Vale, voy a intentar. Sí. Vamos a pasar del bloque de activación. Voy a destruir las que pueda. Ah, que también hay bloques por aquí. Bueno, pasando. Eh... Destruido los nitros y me he llevado 16 de 22. Bueno. 16 de 22 y alguna vida. Lo voy a dar por válido. Lo voy a dar por muy válido. Ojo los murciélagos ahora con las nitros, eh. Ojo los murciélagos con las nitros. ¿Ese está inquieto? Uf. ¿Los barriles se hunden? Sí, sí, se hunden. Vale, quería confirmarlo. Uf. Menos mal. Ojo los bloques estos de fuego. No pasa nada. Aquí tenemos Wumpass a tope. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Veis qué? No sé. Está haciendo algo raro ahí en el salto. Voy a llevarme todas estas cajas. Y con las cajas escogidas. Tiramos el checkpoint. Vale. Esto es como surfear un poco, ¿no? Un poco, un poco sí. Anda. Me vienen en minas de dos en dos. Uf. Esa vida de ahí me gusta, eh. Ya. Tío, es que va a contracorriente. A ver si salen dos bien más. ¿Sí? No jodas. No me jodas porque esa... He pasado por ahí, claramente. Vale. Madre mía, la corriente, eh. Madre mía, la corriente, ¿cómo tira? ¿Cómo tira? ¿Cómo tira? ¿Cómo tira la corriente? Vale. Tilla esto. ¿Dónde vas, tío? Es que, madre mía, ¿cómo se va con la corriente, tío? Tercera muerte. Bien, no puedo morir más. Así que quiero conseguir la gema. No voy a conseguir la gema ni de coña. La gema de las muertes es que yo creo que no voy a volver a conseguir nunca. La conseguí en los primeros niveles y... Olvidaos de que vuelva a conseguirla. Otra vez, tío. Otra vez, tío. Pero si he pasado pegadísimo. Es que tienes que ir chocando, prácticamente, con eso. Vale. Pilla esto, pilla esto. Aquí había otra también. Y si me dejo una caja, pues me voy a dejar una caja. De hecho, es que me voy a dejar dos cajas. Es que paso. Vale. Y ya está. Vamos. Estoy tirándole. Estoy tirándole a tope. Estoy tirándole a tope, pero es que no tiraba. A ver. A ver. Vamos. Vamos a esperar aquí. Dale, 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 dale. Uf. Para un lado se va muchísimo, eh. Con estas corrientes. ¿Eso es un tren? ¿Tengo que subirme ahí? Sí, parece que sí. Que tengo que subirme aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Esto es un cocinero de bingo o qué? ¿Qué? Ah. Que tengo que limpiarte el camino, ¿no? Oye, estás bastante cerca de la TNT, eh. Estás bastante, bastante cerca de la TNT. Pero bueno. Ojo. Vale, porque la jugada era esta. La jugada era esta. ¿Qué he hecho, eh? Vale. Bien, me he comido a la nitro. Vale, voy a pasar un poco. ¡No! Tío, no quería hacer la plancha. O sea, quería... Quería caer ya... Vale, era la cuarta muerte esa. Muy bien. Hostias, esto... Mola, eh, mola. A ver, es... Si morir me molaría más, ¿no? Pero... Pero sí, mola, mola, mola. Mola esto. Vale, la cosa es que... Antes lo que quería hacer era... Era agacharme. Era agacharme porque tenía que agacharme porque si no no lo pasaba. Tengo que ir más rápido. Tengo que ir más rápido. Bastante más rápido. Vale. No sé qué mierda había ahí... Pero ahí se va a quedar. Y paso a paso a destruir las cajas, eh. Mi único objetivo va a ser pasar. Y pasar de las cajas, quiero decir, eh. Tío, es que... Cuando saltas, te quedas ahí en el aire. Te quedas, eh... Te quedas en el sitio. Saltas en el sitio, claro. No saltas acompañando el movimiento del tío este. Mira, me llega a dar el fuego después de haber pasado todo lo otro y... Y me habría calentado bastante. A ver. A ver, una cosa es que no vaya a coger todas las cajas y otra que... Pase por al lado de cajas fáciles de coger y a las cajas. Anda, pero... Pero esto... Pero y esto... No me preguntéis cómo he esquivado todos esos nitros, porque no lo sé. Uf, uf, uf. Mira, me estoy librando... Me estoy librando... Me estoy librando. No me preguntéis cómo me estoy librando. Porque no lo sé. Vale, parece que estamos entrando a la parte final. Eh... ¡Hostia! ¡Fake Crash! ¿Ese era fake crash, tío? ¡Hostia, qué grande! Vale, me he comido la CNT. Bueno, alguna me iba a comer. Alguna, estaba claro, me iba a comer. 200... Me he dejado 72... Bueno, me he dejado alguna mena... Alguna menos de... 72... Me he dejado 44 cajas. Y en principio... Ojo, porque hemos encontrado... O deberíamos haber encontrado... Otra de las máscaras cuánticas. Sí. ¿Eh? ¿Qué hora es? Ay, debería de saberlo. ¿Cross? ¿Coco? Dadle un beso a Cupón Agua. Vamos, ni que hubierais visto a un fantasma. ¡Soy el tiempo! ¡Lo veo todo! Y quiero decir todo. Y os aguardan sucesos inesperados en el futuro. Y hablo del futuro cercano. Sucesos que cambiarán el curso de vuestras vidas. ¡Detente antes de que nos cuentes cómo morimos todos! Bueno, si no quieres saber nada del monstruo gigante de Bora Máscaras del futuro... ¡Me largo! ...tú verás. Je, je, je... ¡Me vas disimular! ¡Sé que quieres echar que a llorar! ¡Pero sola no estás! ¡Porque yo llenaré tu soledad!